Uno tiene diferentes maneras. Buen centro, remate, gol. De Atlético, La Paz. Llegó en el momento justo. El centro es a una zona interesante, donde bueno, estaba Cristian Álvarez, estaba Pedro Ruiz, estaba Adrián, justo. Y es justo el número tres, el que gana en el salto y mete el frentazo. La pelota entra pegadita al palo, la remató muy bien en central. Ya lo gana La Paz. Además marca su primer gol.